Dos cafés Estar montándonos un mundo para los dos Y una historia distinta, un amor diferente Solos los dos rodeados de gente, solos los dos Y una historia distinta, un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente del corazón Y volamos por el cielo desde el suelo del local Y las mesas y las sillas son las nubes Y los pasos son estrellas y la lámpara es el sol Y en vallada tú y yo Y una historia distinta, un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos ¿Cuánto que hablamos, Lesslie? Nos dijimos los apellidos, ni hablamos de nuestra familia Ni siquiera hablamos de nuestra familia De mi hijo, por ejemplo, que es un calzonudo Mucho opino que tu sofrina pisa cuando quieres Comprendo que estoy muy nerviosa, Lesslie Para ti debe ser un marquillo con gente tan roticuacua como nosotros ¿Y si? ¿Y si? Espero que esto no sea un presagio de lo que va a ser el matrimonio de Costia Hasta luego Hasta luego Tú te vas con Néstor a Marrón Glacier Yo te espero allá Y te presento como mi polona Claro, tú lo único que tienes que hacer es sonreírse, ser simpática Eso sí trata de donar foco Y yo después te doy dinero para el colectivo ¿Ya? ¿Te acuerdas? Bien, bien Me encantaría que nosotros nos casaran Lo antes posible No hay para qué seguir esperando La otra vez mi mamá jugó golf con ese hombre Y estoy segura de que si se vuelven a encontrar el club Yo le puedo decir que les diga que... No le diga absolutamente nada, por favor, que no le diga nada Pienso que sería bueno tratar de acercarme a Vanessa, tu hermana Vas a tener que acercarte a Costa Se casan en dos meses ¿Qué te pasa? Nada Nunca imaginé que te impresionara tanto el casamiento de mi mamá No, no es eso, María Por un momento me puse a pensar que la gente De una forma u otra siempre, siempre arregla su vida Y es que se quede afuera su vida ¿Fuera de qué te estás quedando, Octavio, por Dios? ¿No estamos juntos en esta aventura? Sí, bien, tú lo dijiste Esa es una aventura No me digas que me estás proponiendo matrimonio No, no, yo no puedo proponerte nada Nada Yo siempre estoy empezando eso Empezando No complique las cosas, por favor Para ti es fácil Tú tienes la vida asegurada Además, si tienes una entorno Gula Por lugar, pastega Yo te llevo a la mejor pastelería de Santiago Es una torta griega Es la especialidad de la cocinera Ella es casi tan griega como nosotros Pensé que era mejor que habláramos en mi casa Es una casa muy bonita Gracias Té Con limón y sin azúcar Como en Inglaterra No sé por dónde comenzar Empecemos por discutir el rotaje que es mi familia Yo no quise decir eso ¿Ah, no? No, Leila, lo dijiste con todas sus letras Y no solamente una vez, varias veces ¿Y qué me dices tú del calzonudo de mi hijo? Con tu hijo no tengo nada que decir Afortunadamente no es el único partido que hay en este mundo Lo mismo digo Afortunadamente tu sobrina no es la única niñita disponible en Santiago Por lo demás se comprometió con Costia por capricho No está enamorada de él Estoy totalmente de acuerdo contigo Pero tú tienes que reconocer Que Costia no actúa de una manera que entusiasme a nadie Está todo el tiempo como esperando, 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 esperando no sé qué Y si Vanessa se comprometió con él Fue porque el cerco como una mula insistió Insistió Y dale, que dale, dale, que dale Y sabiendo que Vanessa no lo quiere Lo presionó pues, Leonor Con ese aire de heroína trágica La vida de Vanessa ha sido harto dura Exactamente lo que te estoy diciendo Chantaje afectivo Ah, y Costia no chantajeó a mi sobrina con Te quiero, te quiero ¡Claro que la chantajeó, pues! Los sentimientos de Costia son muy sinceros Los de Vanessa también Bueno, quiero evitar que mi hijo sea desgraciado Ay, mi sobrina, ¿qué? Hoy en un matrimonio desgraciado La que lleva la peor parte siempre es la mujer en este mundo machista Mi única esperanza es que no se case Somos dos con la misma esperanza Encuentro absurdo que estemos discutiendo por algo que a lo mejor no tiene arreglo Tienes razón Nosotras dos lo pasábamos tan bien Hablando de nuestras cosas Nuestros cursos, ropa, saliendo a comprar, no sé Por eso es que te convidí a tomarte a mi casa No me gustaría que los problemas de mi hijo y de esa niñita De mi hijo y de tu sobrina Echarán a perder nuestra amistad Te voy a contar Fíjate que leí en el diario Que hay un curso de crecimiento interior integral ¿Qué te parece? Integral de salvado de centeno Saca el coche de ella Yo no me trate de esa manera Además anoche a Teresa que pasara ¿Me lo vas a sacar en cara toda la vida? No, es para recordártelo nomás Con lo divertido que fue La película última Y la comida peor de la que preparo yo Pero igual te gustó Te la comiste toda Tengo que conformarme nomás Como no me sacas nunca Pero no creas que me compraste con esa salidita No, no, no Es tu deber de marido entretenerme a mí Oye, vamos a tener que echar una conversadita Sobre las responsabilidades, ¿ah? Fíjate que tengo que elevar una solicitud notarial para... ¡Aordinario, vulgar! Además ahora, cada vez que me acerque a ti Voy a ver la cara de ese enano mirándome a la pared Ay, envidia Si la envidia fuera tiña No te quedaría ni un pelo en la cabeza ¿Qué pasa? Hola, hola Me anduve demorando un poquitito Pero pasa, pasa Ahora yo no sé ¿Por qué tengo que ir a la zapatería contigo? Yo ahora Para que pagues, pues Para que veas cómo están los precios Para que después no andes hociconeando Que me compré los zapatos más caros que había Ya, mi amochito lindo de chocho Ya, Ginita Muchas gracias Ya nosotros Volvemos como en dos horas más Mira, si el niño se pone así odiosito Tú le haces así con el solajero Chao, viemosa ¡Ya pues, Julio! ¡Ah! ¡Ah! Hola Hola Ya estaba empezando a preocuparme, mi amor ¿Y la mamá? Fue a tomar el té con Leila Karalakis ¿Cómo te fue con Lucho? Tú tenías razón Él es pobre ¿Y cómo reaccionó cuando lo encaraste? ¿Sabes por qué me mintió? Porque es un fresco Papá, no hables así de él, no Mira, él Él efectivamente es hijo de Aristides Larraín Pero Ese señor es tan sinvergüenza Que fue incapaz de reconocerlo ¿Puedes entender esa cosa? Claro Claro Y la Erika es una abuelita Que se hizo la cirugía estética Ay, papá Ya no es cierto No Mira, el único problema es que él es pobre Pero eso no es ningún pecado Sí, pero tampoco es una virtud ¿No? ¿Y la Erika? ¿Qué pasa con ella? Mira, Lucho me juró que no era casado Y que esa pobrecita se enamoró de él Porque Que Lucho es capaz de despertar esas cosas Y esas pasiones Ah, mi amor Honestamente creo que no debías algo En todos estos tiempos ¿Qué es lo que ha pasado de verdad con él? ¿Qué ha pasado con él? Con Lucho ¿La verdad? Se me escapa Bueno, ese es un punto a su favor Pero no te hagas muchas ilusiones Yo estoy convencido de que está casado con esa gorda Oye, ¿por qué no le pides la lista De los 33 candidatos, Altito? ¿Cómo no va a haber alguno que sea capaz de reemplazar a Lucho? Con tal de que no sea el Tato, por favor Papá, tú eres muy pesado Te juro que contigo no se puede hablar Sufres porque quieres, Aldea Tienes más reservas que un entrenador de fútbol Tienes más reservas que un entrenador de fútbol, mi amor Vania Vania es la que me preocupa Sí, pero ella está mucho más preparada que Vanessa No te creas Yo sé lo que puede sufrir una mujer por muy fuerte que parezca Ay, señora Clau Vania Es una niña chica que llora tres días seguidos Y después como que nada ha pasado Vanessa, en cambio, es distinta Menos mal que Vanessa se va a casar así Y me quita una preocupación de encima A ti no te gusta nada, Octavio, ¿eh? Ay, señora Clau Yo estoy muy vieja para que me guste Octavio Siempre sembrando la cizaña Que mire, que me fije, que abra los ojos ¿Por qué si tienes algo que decir no hablas claro, oye? ¿Y usted conoce a Octavio? ¿Sabe quién es Octavio? No conoce nada ¿Y sabía usted que ese desconocido se llevó a Vania Tres días fuera de Santiago un fin de semana? ¿Y usted qué es lo que hizo? Nada Como que nada había pasado, ¿ah? Y por mucho menos la otra vez echó al garzón ese, al Rodrigo Oye, el Rodrigo, el Rodrigo era una pura carita, una pura facita En cambio Octavio es un tipo inteligente Que nos puede traer nuevas reformas al Marrón Blasé Que puede traer nuevas ganancias al Marrón Blasé Y le puede traer muchas lágrimas también, señora Claude Lágrimas para usted Lágrimas para Vanessa Lágrimas para Vania Oye, que te has puesto dramática con la vejez ¿Ah, sí? Y usted se ha puesto en clenque, muy débil, señora Claude Oye, ¿quiere que te diga una cosa? Yo a Octavio lo aprecio porque me recuerda mucho a mi ex marido Me recuerda su, su punch, su espíritu de trabajo, su afán de mejorarse ¿Sí? Sí, por eso me gusta y por eso le pienso dar una oportunidad Ah, a sus hijas también les debe recordar algo Porque andan las dos muy alborotadas con el Octavio ¿Qué tiene que meter a las dos? ¿Qué tiene que meter a Vanessa en este chate que gana? ¿Y por qué no? Octavio es buen mozo, ¿no? Y sabe hacer muy bien el jueguito que está haciendo Mira, Chela Mira, Chela Si tú sabes algo, dilo ahora o te vas Ay, señora Claude De nuevo Me voy a ir Porque son suposiciones mías Chancho, chancho El chancho más chancho parte, el chancho 6 Ya Oye, tú no puedes negar que ese gallo es raro ¿Oscar? Sí ¿Raro? ¿En qué sentido dices tú? Perdóname En el sentido de ser... No sé, es difícil de explicar Por favor, no puedes negar que ese gallo no es un tipo común y corriente ¿Sí o no? ¿Tú lo has visto alguna vez con una mujer? Dime, ¿lo has visto? No me meten, no me meten en esos ríos, compadre Yo no me dedico a vigilar a los clientes No, ya Ahora, ahora vienes con esas tonteras No, ya, ya Oye, mira, el otro día le invité a una tanguería para ir a bailar Había gente Compadre, era tirar y abrazarse Estuvo toda la noche sentado ahí y no bailó ni una sola vez Bueno, pues Néstor, será tímido, pues déjalo, será tímido ¿Qué va a ser tímido? Un hombre viejo, que es más viejo que el mañeco Ya no sé qué hace un nervoso ¿Cómo se te ocurre que va a ser tímido? Mira, le dio la vuelta al mundo como 80 veces en un barco de lujo ¿Cómo va a ser tímido un tipo así? Oye, Néstor, perdóname, eso no tiene nada que ver Yo viví en París todo este tiempo, juego Ahí está Y a veces soy tímido Sí ¿Y te parezco raro yo? Dime, ¿te parezco raro, Maneco? Ah, Néstor, ¿te parezco raro? Oye, ya que tú lo dices, Néstor Da la impresión de que a Oscar no le interesara mucho a las mujeres, ¿eh? Claro que no le interesa, viejo Claro que no le interesa Pero él quiere aparentar Quiere aparentar delante mismo Que sí le interesan Tú sabes que se dio a la tanguería ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Había una mina ahí Que tiene más historias que el pato Donald, compadre Que reconocía Y él se quedó mirándola así Con esa carita que pone siempre Así como cara de angelito Pero así Hipnotizado Entonces, para hacerse el canchero Me empecé a preguntarle el nombre, la dirección y todo lo demás ¿Cómo fue? Que yo creyera que él estaba interesado en una mujer Mentira, compadre Mentira Te toca jugar Ya, juego, juego ya Pelador ¿Qué pelador, pelador? Hice un 5-1, no tiene nada que ver Estamos con el 4 Perdón 4, ahí está Ya ¿La puedo servir en algo, señorita? La señora anda conmigo ¿Me podría mostrar unos zapatos con pulsera, por favor? ¿Con pulsera? Sí, a mí me gusta ¿Algún color en especial? Verdes ¿Verdes? Sí, verdes ¿Qué número? 36 Mira, no estoy seguro de que tengamos en ese color Pero voy a ir a ver Se te van a ver lindas las piernas con los zapatos verdes con pulsera, ¿no? Pero es que a mí no me gustan los zapatos con pulsera, por Además que aquí son súper caros La plata es para gastarla, childe Mira, mira, no sé cuántas veces No sé cuántas veces él Espérate Oye, no sé Espérate Oye, no sé cuántas veces le van a gastar el plata al Lucho Para que compre los equipos que Lucho compre Ay, pero Néstor ¡Zazor! ¡Zazor! ¡Zazor será! Pero eso no significa nada Porque para eso somos todos compañeros de trabajo Ya Bien Hay compañeros y hay compañeros Mira, Néstor Sí Sí Yo te voy a decir una sola cosa ¿Qué? ¿Qué? A mí el que me parece raro es Octavio y no Oscar, precisamente Ah, pero Octavio, ese harina de otro costal Ese gallo quiere volar muy alto O sea, yo ya me di cuenta ya Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que se le antoje de su vida, ¿no? Es verdad, es verdad Pero este tipo me huele a escalador, compadre Con decirte que ya enamoró a las hijas de la dueña Y el problema es que tiene que... ¡Las dos están enamoradas de él! Ese es el problema que tiene Ahora tiene que decidir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estás equivocado, estás equivocado, Néstor A ver El problema de Octavio es mucho, mucho más profundo ¿Profundo? ¿No lo has mirado bien tú? Sí, sí Yo lo miro bastante Y te voy a decir que de repente lo miro así Y tiene su mirada perdida Así en un punto En el espacio, en el universo Como si estuviera pensando Y fíjate en sus ojos Tú y yo Tú y yo que están tristes Oiga, oiga, la señora no es nada de paralítica Así que deje que se abroce la pulsera y te irá sola nomás Por supuesto Ay, no, no, no sé No, la verdad es que el color no, no, no me gusta No ¿Y a este le gustaría? Ah, sí Sí, este puede ser Oiga, oiga, oiga ¿Usted vende zapatos? ¿Hace masaje? ¿Perdón? Usted debería hacer un curso para aprender cómo se traten y cómo se atienden las señoras Perdón, señora No era mi intención Lo sé No me puedo decir Lo sé La sorpresa de la vida Increíble, ¿verdad? Increíble Algo que yo jamás me habría imaginado Tú te ibas tomando el té con mi mamá, pero por favor Íntimas amigas de siempre, de chica Qué solita Bueno, así en la vida me llena sorpresa Como la sorpresa que me diste tú Esa de que nos casemos entre dos meses Eso era absolutamente triste A tu mamá no le importó que nos casáramos por la iglesia todos No ¿No? Le expliqué todo Le expliqué lo de las coronitas Le expliqué lo del paseo alrededor del altar Todo eso estaba fascinada Le encantó ¿Cómo no va a tener sorpresas esta vida, Coste? Fíjate que... Octavio, fíjate... Salió con novia ¿Y ahí? Bueno, que entre Octavio y Baña Hubo algo, ¿no? Tuvimos su relación por ahí, su escapadita, qué sé yo Lo más increíble de todo es que Baña Como que no le da lo mismo O sea, como que no le importa nada ¿Por qué, por qué siempre terminamos hablando de ese imbécil de Octavio? A ver Ay, pero por favor no te cuento las cosas así Si lo que tú quieres saber es si yo tengo algún tipo de interés en Octavio No, no tengo ningún interés en Octavio Lo que pasa es que así como tú me cuentas tus cosas Tú, qué sé yo, tus experiencias Que tus pacientes, que la televisión, qué sé yo Bueno, yo también te cuento mis cosas La mayor parte de mi vida transcurre en marrón glacé y bueno No sé eso Seguramente tú vas a tener cosas mucho más interesantes que contarme, si quieres Cuéntame tus cosas Ay, pero... Costia, por favor, no se trata de eso Cuéntame, cuéntame tú algo Cuéntame tus cosas, ¿ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se te va la mano sola? ¿Tienes una mano independiente que no te obedece, no? Oye, ¿y cómo quiere que le pruebe el zapato si no le toma el pie a la señora? Es que tú no le tomas el pie Le amasas el pie Ya, Julio, ya, por ya Es que yo no aguanto con mi vendedor Si tome libertades con mi mujer ¿Dónde está el encargado de esto, oye? Oye, pero si yo no he hecho nada Ya, Julio, no moleste, Julio, ya ¿Con cuál te vas a quedar, mi amor? Eh, creo que con esto Ahora sé porque este local no tiene cliente Claro, una mujer decente se manda a cambiar de aquí, ¿por qué? Porque el vendedor es un fresco Oye, un momentito, ¿eh? Un momentito Oye, ¿qué momentito, no hay qué momentito aquí? Usted se aprovecha que tiene que ponerle y sacarle los zapatos a las mujeres Para recorrerle las piernas, recorrerle las piernas ¿Usted cree que soy ciego yo? ¿Que acaso soy ciego? ¿Ah? No, 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 no Si yo conozco muy bien a este tipo de gente Son todos unos degenerados mentales Por eso que trabajan en zapaterías de mujeres Porque así se aprovechan los desgraciados de mirar en las piernas y tocar en las piernas a las mujeres Gracias Pero conmigo no, amiguito Conmigo no, gallito Porque yo no aguanto, yo no aguanto Ya, vamos, vamos Yo creo que fue la peluca No pasó un mes y ya encontró novia Ay, ¿cómo puedes decir eso? Ni siquiera sabe el nombre de esa niña Oscarito es muy joven Para ser viudo y Y con un niño perdido por ahí Yo creo que debería casarse Para casarse mal Mejor se queda soltero Es muy triste quedarse solo Peor es decepcionarse después Ya ves la vigilina Que anda por ahí diciendo Que envenenó a su marido Con los pastelitos Le he dicho que no lo diga Te bajera lo que bastaría Si alguien te hace casi de gris Lina ¿Tú te habrías casado con el gringo? Pero al papá no le gustó Encontraba muy poquita cosa Además era protestante Era tan buen mozo ¿Te acuerdas que Por causa de la guerra A veces no No podíamos conseguir nada Cigarrillos, bencenas, chocolates No había nada y él lo traía Pero al papá no le gustaba Sabes, ve, a veces Me he preguntado ¿Y tú qué crees? Si yo me hubiera casado con él Y me hubiera ido a A vivir a Estados Unidos ¿Cómo habría sido mi vida? Atroz, pues, Lina Atroz Oye Oye, me parece que tú tienes Tú tienes demasiadas cartas ¿Cómo que voy a tener cartas de más? ¿Acaso no sé jugar a la canasta? Mire, señorita Reitas Canastas de comodines Y una para el descarte Pero tú nunca robaste el pozo Pues vea Dale Y eso es todo, ya No vamos a contar el puntaje Ahora te toca abarajar a ti Y repartir ¿Sabes? Ay, por Dios Qué bueno Qué bueno sería Que esa muchacha Que le gusta a Oscarito Fuera de muy buena familia Porque yo ya me estoy imaginando Ese casamiento ¿Te imaginas? La iglesia Llena Pero llena de flores Bueno, yo pensé que Que usted podía conocerlo, ¿no? Si no me dice el nombre Es que A ver ¿Sabe? Ella se viste de... De una manera un poquito... Bueno, un poquito especial ¿Jóven o vieja? Ni joven ni vieja Mire, el 80% de las mujeres que vienen aquí No son ni jóvenes ni viejas Ah, claro Yo supuse que Que ella trabajaba aquí De alguna manera, ¿no? No Aquí no trabaja nadie De alguna manera, señor Yo tengo todos mis papeles en regla ¿Sabe? Lo que pasa es que Necesito encontrarla Mire, a la vuelta hay un bar La gente va al bar Antes de venir O irse de acá ¿Entendido? Sí, sí, sí Bueno, ya Yo tengo todos mis papeles en regla No quiero líos con nadie Está bien No se preocupe Muchas gracias De todas maneras Que nada Hasta luego Hasta luego ¿Pase? ¿Yo? Sí ¿Hola? ¿Hola? Qué elegancia ¿Te gusta? Oye, ¿sabes que vine para acá? Porque la chela me dijo que tu hermana se estaba duchando Tú sabes Te puedes ir armando de mucha paciencia porque mi hermana cuando se daña Se da mucho Se demora muchísimo Oye, dime algo, así que te casas en dos meses Sí ¿No te da susto? Bueno, yo creo que a todo el mundo le da susto el matrimonio ¿Pues te cuento algo? Yo creo que a mí No Incluso sería capaz de casarme mañana mismo con el lucho Anderita, por Dios Tú eres igual Pero mira, calcadita A mi hermana Baña Le gustan a todos los hombres O a casi todos Es que uno cambia Ya ves la Baña ¿Qué pasa con Baña? Bueno, se escapó fuera un fin de semana, ¿no? Bueno, eso fue una irresponsabilidad de los dos No sé, pero yo creo que tu hermana está un poco enamorada de ese mozo Me aburriste mucho, Ginita No, nada ¿Y el niño cómo se portó? Uy, recho, como un angelito Le di la papa y lo cambié también Venga, mi amor Venga, con tu mamá Venga, pechiquita, pechita marina Mi amor Oye, así que mañana empieza a trabajar el marrón glaseo Ay, no me lo recuerde Oye, y Ginita, no te vas a hacer nada en el pelo, no sé, cortarte, lo peinarte otra manera No sé, Chirle, mañana a ver ¿No te quieres quedar a comer? No, muchas gracias Deseame, deseame suerte Suerte, suerte, suerte Chao Chao Pero ese desgraciado del vendedor es un sinvergüenza Lo que pasa, Chirle, lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a que las mujeres se sienten así Yo no estoy acostumbrado a que las mujeres nunca lo muestran todo Pero tú, no sé, tú te sientas, te sientas como en vitrina Ven, ven Así que Vania te dijo que estaba enamorada de ese garzoncito No, pero lo supongo Es bien extravagante, mi hermana A lo mejor debe encontrar sumamente entretenido salir con un garzón Ustedes son bien amigas, ¿no? Ajá ¿No te he dicho nada? No, 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 no hemos hablado de eso ¿No? ¿Tuvieron una sola salida o varias? Una hasta donde yo sé ¿Y qué es lo que te hace pensar a ti? ¿Que Vania está enamorada? Bueno, ella ha dicho que, que él es simpático, que es inteligente, que, no sé, que es buen mozo Y mirá, es como decirte que la pobrecita está segura de que si él se saca un uniforme es igual a nuestros amigos Pero imagínate, nadie puede enamorarse de un mozo ¿Andrea está acá? Sí, pasa ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabes qué? Tu hermanita me estaba preguntando sobre tu mozo Andrea me acaba de contar Que tú estás enamorada de ese garzoncito Perdóname, pero yo no te dije eso No, no importa Enamorada Por la escapadita esa Discúlpame si lo hice Fue porque pensé que podía ser simpático, entretenido Nada más Pero enamorada, Vanessa, me estaría en estos momentos sacando las venas con los dientes ¿Por qué? Por la, por la novia esa ¿Ves? Incluso, en cualquier momento es capaz que llegue con ella por acá Además, un mozo es un mozo siempre Daniel Si, déjame una por ahí Por favor, dile que la corte anda transmitiendo tanto Porque fíjate que desde que salió de la clínica No le ha parado la lengua Ah, sí ¡Uy, mi patrón! La luna madre Toda la historia del pescado Y del huesito de la maldita Connie Fue un presagio del desastre Que va a ser el matrimonio de Vanessa con Costa Si cuando llega la mala suerte Oiga, no hay como pararla Sí, hay como pararla Hay como pararla Lo único que no tiene remedio es la muerte Falta carne Y si tus pieses fueran ciertas Oye, yo me había muerto de puro pobre A lo mejor su destino era ser rica, pues señora Eso no es el destino Eso es el espíritu de sacrificio El trabajo El ingenio de Alberto ¿Por qué compran tanto pollo? ¿Por qué vivió? Y te voy a decir algo más, ¿ah? Nadie Ni mis hijas Ni nadie del personal del Marrón Macé Tiene ese espíritu de sacrificio Ese puncha Esa gana de tirar para arriba Que tenía Alberto Nadie Salvo Octavio Por eso que me gusta tanto, señora Y tenías que ir a abrir la boca ¿Qué querías que me llegara callada? ¡No! Una cosa es contestar preguntas Y otra cosa es contar todos los detalles Pero si es lo que usted es nada Oye, además es tan poquito lo que yo sé Entiéndelo Entiéndelo, por favor Andrea No es por mí Es por Octavio Porque si a mi mamá le da un ataque de esos El único que va a salir perjudicado es Octavio Es que tú no puedes seguir andando con un mozo Oye, sí Entiéndelo Ahora no te puedo explicar bien Porque no quiero que lo perjudiquen por mi culpa Bueno, me voy a quedar callada Sí, pero callada de callada Sí, sí, ya te entendí No, callada es mía Ya te entendí ¿Sabes qué? Ay, no sé Pensé que todo iba a ser un juego Pero algo me está pasando adentro, Andrea Creo que cada día estoy más enamorada de Octavio Hoy día Dentro de su forma de ser A su modo Creo que me he pedido matrimonio Ay, no No, no, María, no ¿Y sabes qué más? ¿Qué más? Que si no me lo vuelve a proponer Yo misma le voy a decir que nos casemos Me fascinaría casarme antes que la Vanessa Pobre Miserable Papá, por favor, no empecemos Pero, Andrea, ¿cómo te puede interesar un muchacho pobre? Pobre y casado, mi hijita ¿Ya confirmaron que está casado? No, si no hay absolutamente nada que confirmar Mamá está estudiando Manatomía Mira, de todos los muchachos que he estado saliendo últimamente Te tenías que enamorar de un pobretón cualquiera Oye A tu mamá lo que más le impresiona es que sea pobre No que sea casado La gracia de Lucho no trae plata, mi hijita Por supuesto que no importa que sea casado, pues, Hernán Pero casado y rico tiene una salida Casado y pobre ninguna, pues, mi hijita Bueno, ahí voy a ver yo qué es lo que hago, mamá ¿Ya? Oye, de todas las mentiras que te ha contado la tal Erika Es que esa no será otra mentira más No, pues, si vimos la foto Yo la vi personalmente Ahora seguramente no se llama Erika Debe llamarse Filomena, Cantalicia Hay cosas así, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer? No sé, mamá, todavía no lo tengo claro Pero algo ya sé Pero no puedes seguir con un muchacho pobre Y casado ¿Por qué no lo que no? Te cuentan tus primas, mi amor Cuéntame La vaniza va a salir con costia Y la vania va a salir ¿Qué pasa con la vania? No, no sé No sé, pero está peor que yo No sé, ¿qué pasa con la vania? ¿Qué pasa con la vania? ¡Gina! Oye, sí, sí, espera, espera, yo te acompaño ¿Cómo? Quiero llegar temprano al marrón glase, no me quiero atrasar Oye, Gina, Gina, espera, 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 toma un colectivo, Gina, toma un colectivo No, no, si voy a llegar, ponte bien los pantalones Sí, sí, sí Ya, ya, que te vaya bien, Gina Te mandé a llamar antes que empezaras a trabajar porque tengo una consulta que hacerte ¿Con qué criterios se hacen las compras? Waldo está encargado de eso, madame, es su criterio el que se está ocupando Eso a mí no me da ninguna garantía Anoche estuve regresando a los refrigeradores y hay montones de cosas en algunos y nada en otros Madame Claude, usted sabe perfectamente que yo siempre hago los pedidos de compra para marrón glase Y jamás llamé, que yo sepa, me ha faltado algo Sí, amoroso, si no, no es culpa tuya Bueno Pero alguien tiene que fiscalizar esto Se lo debe tener que pedir a Erika porque pedirse la daña va a ser misión imposible Madame Claude ¿Usted me aceptaría un consejo? Por favor Encarguéselo, Octavio ¿Y los eventos? Pero no todos los días va a haber eventos en marrón glase, madame Además que sabe usted que últimamente me he estado fijando mucho en Octavio y lo encuentro tan organizado que creo que serviría ¿Sabes que no es mala tu idea? No El problema de este niñito es que le sobra tiempo libre Hola ¿Qué andas haciendo tú sola ya a estas horas por aquí? Que estoy esperando a la señora Erika ¿La señora Erika? A la señorita Erika Ella llega por lo menos a las 10, yo le calculo 10.30 porque tiene un horario como de gerenta Ah, no importa, aquí la espero nomás ¿Viniste sola? ¿Sí? ¿No quieres esperarla conmigo en la cocina mejor? ¿Sí? ¿Tomaste desayuno? ¿La asegurás? Ven conmigo, me imagino el desayuno que te has tomado Dame la mano Mira que hay muchas cosas, mía Y yo quiero contarte de parón Muchas gracias En primer lugar, amiga Venga para ti En primer lugar Tú me vas a perdonar, Gina Pero en mi cocina lo más importante es la higiene Por eso el gorrito, el pelito siempre tapado, ¿ya? Está listo, ya Gracias, Emi ¿Te gusta cocinar? Sí Entonces vamos a ser súper buenos amigos Yo nunca había comido un helado así tan rico como este ¿No es un poco temprano para comer helado, Gina? Yo puedo comer helado a cualquier hora Cuéntame una cosa ¿Tu cocina es grande? ¡Uy! Es así ¿Así chiquitita? Ah, no Yo llamé, llamé Podría trabajar en una cocina chiquitita Necesito así una cocina amplia, grande Para hacer mi arte Que es la cocina justamente Cuéntame una cosa ¿Ya arreglaste todo con la señorita Erika? Ay, sí Voy a estar a prueba por un mes ¿Un mes? Sí Voy a trabajar de nueve a cinco Y con colaciones tuyas La que te va a encantar a ti Es Madame Clos ¿Sabes por qué? Porque es tan elegante Es tan especial Es tan buena gente Con decirte que a mí Me pagó hasta día Pasajes Y todo en París Por tres meses ¡Uy! Me manché, perdón Y otra cosa Ahí ya me quedó la escoba Y otra cosa, fíjate Que te va a encantar ¿Sabes qué? Es la gente que viene para acá Es muy chic Muy elegante Gina Te puedo hacer una pregunta Pero no te ofendas No ¿Tú te vistes Y te peinas así Por alguna razón en especial? ¿Por qué? Porque uno tiene que encontrar su estilo Gina Tiene que encontrar lo que le queda Lo que le acomoda ¿Me entiendes? Como uno se ve mejor O se siente mejor ¿Y sabes una cosa? No es por nada, Gina Pero yo encuentro que tú todavía No encuentras tu estilo Y no, Nes Hola, mi amor ¿Cómo lo pasaste anoche? Súper bien, mamá ¿Y tú cómo estás? Ay, no dormí Nada 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 ¿Por qué? ¿No tienes la sensación tú Que este marrón glacé Se está agrandando Agrandando, agrandando Y que ya no lo puedo Me dejar sola? Mamá ¿Cuándo? ¿Cuándo lo has manejado sola? ¿Nunca lo has manejado sola? He tenido empleados, mi hijita Y es distinto porque Igual yo tengo que asumir La responsabilidad total Sí, eso es cierto Lo has hecho Estupendamente bien Yo te felicito Lo has hecho regio Pero es que estoy tan cansada Ella ¿Qué te parecería Encargarle a Octavio El departamento de adquisiciones? Pésimo ¿Qué va a saber Octavio, mamá? ¿Qué va a saber de comidas O de vinos? Por favor, dime tú Lo puedo probar, pues Ah, sí Oye Tú, mamá Estás igualita Igualita que Bania Yo no sé ¿Qué fue lo que le hizo Octavio Ustedes dos, oye? Yo no sé Parece que lo Lo magnificaran Parece que fuera como Un genio Caído del cielo Descuídate un poquitito más, mamá Y no te vas a dar ni cuenta Cuando él esté solo manejando Marrón Glacé Y en este archivo personal Tienes todo lo que hay en Marrón Glacé Todo lo que pasa en Marrón Glacé Está aquí Abastecimiento de productos Stock, saldos Todo lo que tú necesites saber Está aquí ¿Lo anotan todo aquí? Sí Con excepción de estas carpetas rojas Que son los presupuestos De los eventos ¿Qué tiene un otro archivo? ¿Tengo que atender? Claro, por supuesto ¿Y qué voy a decir? Buenos días Marrón Glacé Contéste lo que te pregunte Buenos días Marrón Glacé Preguntan para una despedida de soltera ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para el 15 Sí, se puede Sí, se puede Eh, a ver Preguntan el precio para 60 personas Eh, pregúntales el nombre Dale la dirección de Marrón Glacé Y dile que vengan a tratar personalmente Eh, ¿me puede decir su nombre? Nadia Román Nadia Nadia Román Nadia Román Ah, sí Nadia Román Ya, mejor viene mañana Eh, a la... A la... Después de las nueve Después de las nueve Ya, gracias a usted Muy bien, Gina Lo hiciste muy bien Yo no sé Erika está llegando cada día más tarde Todo el mundo hace lo que quiera Mira, yo voy a la peluquería Y después quiero hablar con... Eh, sí Ah, señora Cló A propósito Ella es Gina Eh, la hermana de Néstor Eh, va a trabajar aquí con Erika No amorosa Tú con ese pelo no vas a trabajar aquí ¿Qué? Eh, hay cosas que... Que se van a ir aprendiendo en el camino Señora Cló No hay nada que aprender Para andar bien peinada y decente No hay nada que aprender Hay que hacerse un buen corte de pelo Y punto Pero mírala, por favor Mira esa maraña, oye Parece que hubiera metido el dedo en el enchufe Eh, señora Cló Ya, párate, niña Párate ¿Qué es eso? Ella es muy tímida, señora Oye, la timidez Es una pérdida de tiempo Si tú quieres trabajar aquí Tienes que tener mucha personalidad Y andar muy bien presentada Y para eso no se necesita tanta plata Se necesita buen gusto Y buena voluntad Así que Te vas a comprar ropa decente Y te vas a cortar ese pelo Porque así, en esa facha No trabajas aquí, mi hijita De ninguna manera ¡Quiero ir a mi casa! 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 Te quiero desde la primera vez que te vi, Waldo ¿Te conservé tu sueldo de gerente, sí o no? Sí, usted es generosa como siempre, señora Bueno, y entonces ¿Cuándo vas a fijar la fecha de tu matrimonio con Marieta? Tania Señorita Erika Ella es Rita, mi polola Mucho gusto Mucho gusto Imagínese que el Octavio Llegó hoy con su polola Y está allá abajo con ella Y a mí me parece que no se deben confundir los asuntos particulares Con el trabajo profesional Porque un buen profesional ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¿Vanessa? Espérame que yo también quiero ver No me sirves, Octavio Desgraciadamente no me sirves Yo sola voy a tener que destruir a esa gente Dos cafés Dos butacas Como das Y la gente Abarrotando el lugar Es fantástico Estar montándonos Un mundo para los dos Y una historia distinta Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente del corazón Y volamos por el cielo Desde el suelo del local Y las mesas Y las sillas Son las nubes Y los pasos Son estrellas Y la lámpara Es el sol Y el bañador Tú y yo Tú y yo Y una historia distinta Un amor diferente Somos los dos rodeados de gente Somos los dos Y la lámpara Más Gracias.